Música Esto es en marco de la lucha a nivel nacional de la implementación de mil ollas populares en el marco de que estamos exigiendo que ahora que se va a comenzar a tratar la ley de emergencia social en el Senado en el Congreso, justamente con esto lo que tratamos de hacer es que este sector lo que reclama es que se apruebe esa ley una ley que lo que incluye es aumento de las asignaciones y la creación de un comité de crisis a nivel social y la creación de un millón de puestos de trabajo con a su vez un plus de que sería un salario social complementario que aseguraría a cerca de un millón de personas un ingreso básico para paliar esta situación que se está viviendo. En el día de hoy estamos haciendo acá el 750 la idea es ahora marchar al municipio y a su vez nosotros barrer el pie con otras organizaciones estamos también en la baja autopista también como para dar una señal. A su vez acá lo que queremos remarcar es que movida acá en el municipio corresponde a que Garro y su equipo de trabajo no están dando ninguna respuesta a fin del año pasado despidieron cooperativistas y nunca quedó claro cómo fue eso y lo que estamos viendo es que cada vez en los barrios hay más gente que se acerca a pedir un puesto de trabajo en una cooperativa y hay más gente que se acerca a convenadores por eso mismo estamos esperando que den respuestas al municipio. Yo creo que la falta de trabajo es indispensable vemos que cada día se va terminando la fuente laboral los compañeros van asistiendo cada día más al comedor el comedor de los carreros no funcionaba ha comenzado a funcionar el día lunes en la cual 60 familias están yendo a comer a ese comedor gente que estaba trabajando en la construcción ya han vuelto, fueron despedidos y han vuelto a tomar el carro y están trabajando en la construcción yo creo que estamos viviendo momentos difíciles en la cual estamos peleando para que esta lucha llegue al corazón de los responsables del señor intendente en la cual pueda solucionarlo. ¡Gracias!